Cinco curiosidades de Carlos Slim que no sabías. Nació en 1940 en la Ciudad de México y es el cuarto de seis hermanos. Es hijo de inmigrantes libaneses. En 1965 fundó su primera empresa, inversora bursátil con la que adquirió la empresa Jarritos del Sur. En 1980 fundó Grupo Carso, pero no saldría a bolsa hasta 1990. A pesar de ser una de las personas más ricas del mundo, se le puede ver jugando al dominó con gente local de un pueblo de Orense llamado Avión.